En la séptima edición de los Premios de la Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica, otorgados por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, han sido galardonados dos egresados por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València. Por una parte, Fernando Cañamás, quien ha recibido el Premio Excelencia Nobel por su proyecto Diseño de Industria de Zumo de Manzana en la Comunitat Valenciana. Yo creo que es un premio a gran trabajo que hemos hecho entre mi tutor y yo. Yo creo que es un trabajo muy completo, con muchas horas de dedicación, realmente es una persona, un principiante como tal, realizar un proyecto casi completo de una industria de zumo, pues es mucho trabajo, un proyecto muy económico para la producción de zumo, muy vistoso, y bueno, es eso, generar otro activo, otra forma de ver los zumos, implicando otro tipo de zumo, que normalmente no se suele consumir como tal. Por su parte, Jordi Bufforn ha sido premiado en la categoría de proyecto final de carrera. Su trabajo, diseño y construcción de una fábrica de cerveza estilo Pils en el término municipal de la Vila Joyosa, ha sido galardonado por su impacto y singularidad. Cuando lo proponé, porque había mucho consumo de cerveza, sobre todo artesanal, sí que estaba aumentando, mucha gente estaba buscando diferentes tipos de cerveza, que no sean las convencionales, entonces decidí a la hora de hacer el proyecto que fuera, aunque fuera un estilo Pils, pero que tenga un toque en el proceso productivo, que donara un tipo de cerveza diferente. Los premios de la Fundación para la promoción de la ingeniería agronómica reconocen a profesionales, empresas, agentes públicos o sociales y aquellas personas que con su labor contribuyen al desarrollo de la ingeniería, la seguridad alimentaria, la calidad del medioambiente y la creación de valor en los medios agrarios. Gracias. 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 Gracias.